La enramada el tiempo se quedó en algún lento chamamé que ya no recuerdo. Como el río quiero ser para nunca más volver ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara, melodía del alma en el tajamar, el girona sur del cielo en el agua. Sola con mis añoranzas vuelvo sin volver, mi canción jamás supo de distancias. Como el río quiero ser para nunca más volver ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara, melodía del alma en el tajamar, el girona sur del cielo en el agua.